Este Fuchs, más que pan, es Fuchs. Tonka, estamos con un amigo de la casa, quiero que le demos un gran aplauso a Jordan, que hoy día nos acompaña. Juega de local. Porque es un momento muy importante para ti, hoy en la noche, o cierto, debuta este disco, Jordan y tú, en una presentación especial en la X-OS. Así, vamos a estar presentando este nuevo material, la vez anterior presentamos la salida del disco, en esta ocasión vamos a presentar gran cantidad de canciones del mismo. Las entradas están disponibles en Feria Ticket, que va a ser el evento en el centro de eventos Bellavista, ahí en pleno barrio Bellavista. Los dejamos a todos cordialmente invitados porque vamos a hacer una fiesta de mal lugar. Buenísimo. Y la fiesta parte hoy en Bienvenidos. ¿Quién te van a cantar, Jordan y tú? Vamos a cantar Quiero Hacerte el Amor. ¡Afírmate! ¡Afírmate! Espero que Paribén no se enoje. Paribén, yo parto de los ocho lados. Jordan y tú. Quiero Hacerte el Amor. En Bienvenidos, todo el ritmo de Jordan. Y tú. Jordan y tú. ¡Eh! 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 Fuerte. Pουídate hasta los huesos. Quiero hallarme en tus besos. Y beber de tu mujer, tu pasión, porque yo simplemente te amo. Perdidamente enamorado, en tu cama atrapado Quiero hacerte el amor, para que junto a mi, te haces el cielo ideal Y llorar en erosión, y llenarme de ti, y volverte mi fe, dentro de mi corazón Quiero hacerte el amor, una vez y otra vez, hasta más no cantar Ahorita se hace sentir, y después bañaré, con tu piel, a mi piel, hasta hacerte feliz Muy feliz junto a mi Es Jordan y tú, en Bienvenidos, iniciando el fin de semana con todo el ritmo, con toda la alegría ¡A tu río, mi gente! ¡Jordano, y tú! Y tú En mi llorado, cada vez que respiro, en mi pecho un latido Me atornaré, enojado, que debo ganar el silencio ¡Eh! 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 Y para que se tome el día, solo a darte frío Quiero hacerte el amor, para que junto a mi, te haces el cielo ideal Y llorar en erosión, y llenarme de ti, y volverte mi fe, dentro de mi corazón ¡Jordano! Quiero hacerte el amor, una vez y otra vez, hasta más no cantar Cuántas veces sentí, y después bañaré, con tu piel, a mi piel, hasta hacerte feliz ¡Ahí! Donde tú quieras, y como tú quieras Empezando el fin de semana, la mejor fiesta en bienvenido, junto a Jordan y su sonido ¡Jordano, y tú! Quiero hacerte el amor, para que junto a mi, te haces el cielo ideal ¡Eh! 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 Y llenarme de ti, y volverte mi fe, dentro de mi corazón Quiero hacerte el amor, una vez y otra vez, hasta más no cantar Cuántas veces sentí, y después bañaré, con tu piel, a mi piel, hasta hacerte feliz ¡Hasta el lunes! ¡Gracias Jordan! ¡Fue fin de semana! ¡Bienvenidos! ¡Cada uno cuenta! ¡Hasta el lunes! ¡Bienvenido! ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a la...